Una falta de respeto, el respeto para una autoridad, aquí estoy en este momento presenciando este caso. El respeto para una autoridad, aquí estoy en el momento de la autoridad, aquí estoy en el momento de la autoridad, aquí estoy en el momento de la autoridad. Dios mío, ayúdeme, por favor, no es una falta de respeto aquí para la autoridad, señor, por favor, no, que lo suelte, por favor. Dios mío, ayúdeme, por favor, no, que lo suelte, por favor, no, que lo suelte, por favor, no, que lo suelte, por favor, no, que lo suelte. No, se le fue encima al oficial de policía, o sea, fue un abuso contra la autoridad, él le estaba pidiendo una requisa y esta persona actuó violentamente contra el oficial, lo agredió verbalmente y físicamente. En este momento aquí en la ciudad, en el momento de la autoridad, lo agredió físico y verbalmente en este momento lo tienen aquí detenido. Gracias. 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 Gracias.